Música Vamos a preparar una ensalada de palta a bocado Las palta se sabe que están maduras cuando aprietas Este lado de acá y está suave Ahorita con la calor se está madurando demasiado rápido ¿Vieron? Entonces las palta se las partimos por la mitad Y las vamos a sacar de su cáscara Para preparar la ensalada de palta Lo primero que vamos a hacer es una salsa criolla Aquí está la cebolla picada Así a la pluma Lo más menudo que ustedes puedan Ya la pasé por agua bien helada La dejé reposando en agua con sal Y ahora ya está escurrido bien el agua Porque si no le escurren bien el agua Sale de por sí La cebolla bota su propio líquido A la cebolla Y vamos a agregarle aceite de oliva Esta cebolla, esta salsita es la que va a condimentar las pantas Así que unas 5 cucharadas o 3 De aceite de oliva Sal marina O la que tengan Más o menos calculando ¿Qué será? Media cucharadita más o menos Después ustedes prueban Y la pimienta al gusto Ahí está bien Sal y pimienta al gusto Aquí le vamos a agregar Jugo de limón De un limón o dos Dependiendo que tan jugosos estén No, de medio limón O un limón entero Dependiendo que tan jugosos estén Consumir limón Es muy bueno para la salud Y si consumen la cascarita Es mejor En la cascarita está concentrada toda la vitamina C Más que en el propio jugo Bueno Entonces Vamos a mezclar Un poquito Agregamos Yo agrego Pimiento picado Hade cuenta que fuera rocoto Y un pedacito de tomate También picado En cuadritos Ahora agregamos aquí Si desean Agregan un poquito de Perejil Y culantro O simplemente perejil O simplemente culantro Lo que más les guste a ustedes Hasta aquí está La salsa criolla Vamos a probar A ver Que tal les va esto Como va a ir sobre la Paltita Un poquitito de sal Ya está Aquí en este pirex Voy a agregarle Unas cuantas hojas de Miren Esta hojita Es Espinaca Estas son las Baby leaf spinach Si se dan cuenta No es las hojas grandes Ya una persona Que me Se puede decir Que me están Eseando Que este es Este El albaca No Esto es Espinaca Son hojas Hojas bebés Chiquitas En mi video De Los gallarines verdes Me porfía Que eso es Albaca Es espinaca Le agrego Una camita De Verduritas Aquí hay Varias clases De lechuga Arugula La La Espinaca Así Poquito Nada más Simplemente Para consumir Verduras Estas son Verduras Orgánicas Que ya Vienen Lavadas Por Cuatro Veces Así Que De Frente Del Container A Su Platón Son Orgánicas Y Tienen Cuatro Lavados Aquí Encima De Las Lechugas Estas Verduras Vamos A Agregarle La Falta Tan Simple Como Eso Así En Rodajas La Cantidad Que Ustedes Deseen Ahí Las Vamos Acomodando Bonito Consumamos Falta Porque La Falta Es Muy Buena Para Bajar El Colesterol Las Personas Que Sufren De Colesterol Alto Diariamente Deberían De Consumir Una Paltita Bueno Entonces Aquí Lo único Que Queda Es Sobre Las Lechugas De Las Paltas Vamos A Colocarle La Salsa Criolla O Si Desean En Cada Plato Van Sirviendo La Lechuga Con La Palta Y Le Echan Un Cebollito Encima Yo Para La Presentación De Esto Es Que Lo Voy A Hacer Aquí Mismo Bueno Queridos Amigos Yo Espero Que Haya Complacido A Varias Personitas Que Me Preguntan Que Me Ven Comer Siempre Comer Esta Ensalada Que Como Se Hace Señora Aquí Esta Si Te Gusto Mi Video Por Favor Dale Al Dedito Hacia Arriba Con Eso Tú Me Apoyas Bastante Y A Mi Me Incentiva A Seguir Cada Día Más Subiendo Más Videos Conmigo Será Hasta Un Próximo Video Así Que Ya Sabes Dale Al Dedito Hacia Arriba Día 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 Medina Día 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 Gracias.